Mi chacalita aranda Hoy no me siento bien Hoy no me siento bien Esa ni es Esa ni es Mami algo pasa Esto no es normal Después de aquella noche Tú no me quieres hablar Ya tú no llamas a alguien Tú no quieres a alguien Usted me perdió la de datos en el pillo Creo que algo pasa Esto no es normal Ya tú no me quieres hablar Ya tú no me quieres llamas Dime ¿Qué por lo que te pise? ¿Por qué me utilizaste y te piste? Me dejaste en el abandono Esa no es de ahí Pero bueno, ni modo Porque ahora extraño tu capello color culé Extraño que me besé y yo partiste el cake Extraño tantas cosas pero entiendes bien Que si te fuiste de mi vida no volverás, girl Me pregunto que algo te pasó Si el Tony no te echó nunca te votó Creo que solo fue un juego Nunca existe el amor Que solo fue una noche de locura y goodbye Adiós Mami algo pasa Esto no es normal Después de aquella noche Ya tú no me quieres hablar Ya tú no llamas a alguien Yo no quieres a alguien Se me perdió la de datos en el cuello Creo que algo pasa Esto no es normal Ya tú no me quieres hablar Ya tú no me quieres llamar Sé que eres chacalista, que eres tremenda Que te gusta la aventura y pa' randearte en los carriles Que te poncho en las miles Y los negros como yo pa' que te monten la destruye Pero dile a ese que hoy está contigo Que aún tú me extrañas con tus sueños conmigo Que no te sientes bien Que tú te sientes mal Que dices que soy amiguito Pero hay algo más Pero hay algo más Dos amiguitos con derecho El que se encuentra en tu pecho Mami algo pasa Esto no es normal Después de aquella noche Tú no me quieres hablar Ya tú no llamas a alguien Yo no quieres a alguien Usted me perdió la de datos en el cuello Creo que algo pasa Esto no es normal Ya tú no me quieres hablar Ya tú no me quieres llamar Tú dices que no me quieres ¿Y por qué me chateas siempre por el fake? ¿Por qué tú me dices hola? Me preguntas como tú ¿Qué es on me? Tú es por conveniencia Normal Dime cuánto tiene Y te diré cuánto vale Yo ¿Cuál es el sonido? ¿Cómo estará bien o no? ¡Búha! Dile que no fuimos No estamos aquí Primera clase Rumbo a Miami, mami Alone, alone, simple Borralo El fichaje oficial Tú lo conoces ya Dile la EKV Creation Contra la G510 Que viva la periatería Pene viva la 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 p Gracias.